Bueno, lo que decía es, bueno, ahora en la variable application, en la variable application, ahora en vez de meter un string, ¿vale?, que es lo que estamos haciendo aquí, lo que vamos a meter es un array list, y en ese array list vamos a ir metiendo los usuarios, ¿vale? Y luego aparte, lo que voy a hacer es, en la página esta super privada, o la página privada, voy a poner un link para salirse, ¿vale?, para que se acabe la sesión, y cuando yo acabe la sesión, pues, a ese señor que ha dicho que quiere salirse de la sesión, le voy a sacar de la variable application, ¿vale?, porque si no pasa lo que le pasaba aquí al amigo Daniel, y es que él se logueaba, se logueaba en otra página, no sé qué, entonces, salía muchas veces, en concreto él había puesto, me parece que era Jesús, salía muchas veces, ¿vale?, porque la variable application iba nada más que metiendo, 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 pero en ningún momento quitaba elementos, ¿vale? Bueno, entonces, aquí, hello usuario, aquí vamos a poner un salto de línea, y aquí vamos a poner otro salto de línea, también para que quede un poco más bonito, y lo que vamos a poner también es un enlace, que lo que va a hacer es, me va a llevar al charlet, login, pero le voy a concatenar la acción, logout, ¿vale?, de manera que cuando esto llegue al charlet, el charlet sabe que ese señor se quiere salir de la sesión, ¿vale?, ok, entonces pongo aquí algo así como, pues, logout, ¿vale?, todo el mundo entendía lo de logout, ¿no?, logout es salirse, vale, pues vamos allá, entonces, bueno, esto lo grabo, entonces, ¿qué es lo que hace el charlet? Bueno, el charlet login lo que hace ahora es, si no existe el atributo de usuarios conectados, es decir, si es null, que esto va a pasar, como lo he dicho aquí, la primera vez, en vez de meter al usuario, lo que voy a hacer es, voy a crearme un array list, de strings, puede ser de strings, pero podría ser de cualquier otro tipo de objeto, ¿vale?, solamente voy a poner el nombre, pero podría poner el objeto usuario, usuario que tuviera el nombre, la edad, lo que fuera, voy a llamar usuarios conectados, eso va a decir que es un new array list, ¿vale?, importo la clase array list, bien, entonces, a estos usuarios conectados, le añado el usuario, ¿vale?, el que acabo de meter, y en el atributo de usuarios conectados, lo que le paso, ahora ya no le paso un strings, sino que le paso un array list, ¿vale?, de usuarios conectados, esto es para la primera vez, ahora, ¿qué pasa para las demás veces?, bueno, pues las demás veces, lo que pasa es que, application get attribute usuarios conectados, esto ya no es un string, ya no va a ser un string, ya no va a ser un array de objetos string, ¿vale?, por lo tanto, casteo, y estos usuarios conectados es un array list de objetos conectados, ¿vale?, entonces, a estos usuarios conectados, en vez de concatenarle esto, lo que hago es un add, y le pongo el usuario, ¿vale?, y le meto el usuario conectado, ¿vale?, y le mando a página privada, en página privada, recupero el usuario, bueno, es para decirle hola, Pepe, y recupero los usuarios conectados, fijaros, quiero que os fijéis en una cosa, esto, application get attribute a usuarios conectados, no es un string, sin embargo, yo estoy haciéndole un cast al string, ¿vale?, esto, en tiempo de ejecución, probablemente diera un casque, pero en tiempo de programación, ahora mismo, no me dice nada, porque él no lo sabe, ¿vale?, hasta que yo, esto no empiece a funcionar, él no sabe lo que hay dentro, ¿vale?, porque como yo sí lo sé, pues lo casta, es parecido, es parecido, es que tú has intentado hacer un cast, y él no te ha dejado, ¿vale?, es parecido. Ah, claro, claro, sí, aquí, a ver, cuando casteéis, aquí nunca os va a dar un error, ¿vale?, porque él no sabe, él ahora mismo, NetBeans, no sabe lo que hay aquí, ¿vale?, porque para saberlo tendría que haber desplegado la aplicación, haber compilado la aplicación, haberla desplegado, haber seteado el atributo, y entonces aquí, cuando fuera a hacer el get attribute, diría, oye, que no coincide, macho, que no se puede, ¿vale?, no se puede castear, ¿vale?, pero cuando tú estás programando, él no te lo va a decir, porque no lo puede saber, ¿vale?, pero nosotros sí, o sea, la inteligencia artificial está muy bien, pero eso lo sabemos nosotros, ¿ok?, bien, eh, ok, entonces, usuarios conectados, ya no lo voy a imprimir así, sino que voy a hacer un bucle, y lo voy a hacer aquí, aunque no me acabe de gustar, ¿vale?, pero bueno, lo voy a hacer aquí, entonces, conectados, lo que voy a hacer es, voy a imprimir una, eh, ul, ¿vale?, lo abro aquí, y lo cierro aquí, ¿vale?, y dentro es donde voy a meter el bucle, ¿vale?, y el bucle dice, for, eh, vamos a usar un forEach, ¿vale?, por cada string, nombre, que haya en, eh, usuarios conectados, voy a hacer el que, bueno, lo que voy a hacer es imprimir, bueno, lo que voy a hacer es imprimir la lista, el nombre, y el cerrar lista, ¿vale?, esto así no funcionaría, porque esto está escribiéndose dentro de, eh, java, ¿vale?, de manera que, eh, java no entiende el in, ni nada de eso, lo que voy a hacer es, realmente, aquí, cerrar, la llave esta, cerrarla, ¿vale?, podríamos habernos creado un método específico que me cree que nos imprimiera eso, igual que hemos hecho alguna vez para imprimir una tabla, ¿vale?, y aquí ponemos esto, nombre, y, ¿vale?, ¿ok?, a ver, está todo bien, yo no está todo bien, no sé cómo se pone así, and not to file symbol, vale, ahora sí, vale, es decir, para cada uno de los nombres que haya en esta lista de usuarios, abro la llave, ¿vale?, hasta aquí es java, esto es simplemente, eh, html, y aquí se cierra. fijaos que se va a ver mejor, se va a ver mejor aquí, a ver, aquí, en página privada, en el fichero java que crea, ya veréis cómo se va a ver mejor, ¿vale?, a ver, está este bucle for, no, espera, no se ha actualizado, este es el que había, a ver, lo he grabado, joder, es que el, 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 el ultraedit este, o el, 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 si le das a grabar todo, intenta grabártelos todos, entonces te va preguntando, ¿dónde, dónde, 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 vale, bueno, lo que voy a hacer es irme a página privada.jsp, ¿vale?, la, 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 el java que ha creado, está, aquí, y a ver si vemos el bucle que he hecho yo ahora, ¿vale?, ¿dónde está mi bucle? Ah, bueno, claro, perdón, 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 es que esto no se va a crear hasta que no lo despliegue, vale, vamos a ir, y al play, la movida, entonces, vamos a ver ahora, actualizar, página privada, a ver, vamos a ver cómo funciona, y lo vemos, entonces, vamos a poner manual1234, es que me extraña que no esté, esto está mal, vamos a ver, vamos a ver la, si la ha creado, esta es, ¿vale?, ¿veis?, la hora, 12.58, ahora sí, entonces, el bucle que yo he pintado, ahora, vale, es este, ¿lo veis?, ¿vale?, ¿qué pasa?, que esto que ahora, que pone aquí, out.write, es lo que yo he puesto, fuera del, fuera del, o sea, fuera del java, eso es, esto es, exactamente, ¿vale?, lo que he hecho aquí, ¿vale?, lo que pasa, que me sobra, ah, ¿veis?, me sobra esto, ¿veis como aquí hay un porcentaje mayor como suelto?, ¿vale?, es este de aquí, ¿vale?, y eso hace que aquí, salga este porcentaje mayor, ahí suelto, ¿vale?, entonces, bueno, ahora lo voy a poner, lo voy a quitar, porque esto sobra, ¿vale?, y logra, ¿vale?, y, bueno, ahora vuelve a cargarse, y sale bien esto, eh, Manuel, se conecta aquí, ahora me voy a ir al Firefox, ¿vale?, me echa afuera, voy a poner Pepe, un, dos, tres, cuatro, ¿vale?, ahora sale Manuel, sale Pepe, si yo, me, cierro la página, ¿vale?, y aquí actualizo, aquí me pone que Pepe está, ¿vale?, entonces lo que vamos a hacer es, utilizar este logout, entonces cuando yo llegue a logout, ¿vale?, me viene a setlet login con acción logout, ¿vale?, entonces, en ese setlet login, lo que tengo que ver es, eh, if, acción equals, no sé qué, else if, acción equals, no sé qué, registro, ¿vale?, pues ahora tenemos que poner aquí un, ¿veis?, entonces, else, o sea, fijaos, ¿os habéis dado cuenta cómo me ha, cuando, cuando he pinchado en logout, así vuelvo, me ha mandado aquí, a la página de login, ¿por qué?, porque la acción vale logout, entonces este llega aquí y dice, si la acción es igual a login, vale, hace esta movilidad, entre la llave amarilla, y la llave amarilla, ¿vale?, else if, es registro, entre la llave amarilla y la llave amarilla, entonces, como mi acción no es ni login, como viene aquí arriba, ni registro, como viene aquí, pues hace else, y me echa fuera, ¿vale?, y lo mandáis, lo que tengo que hacer es poner aquí un, el save, acción, punto de cual, logout, ¿no?, vale, vamos a ver, logout, vamos a ver quién, quién, quién es el que ha hecho logout, pues, lo pillo del session, ¿vale?, el usuario logout, para pillarlo del session, es session, punto, get attribute, ¿qué pasa?, ¿no lo llamamos session?, ¿no?, ¿qué pasa?, ¿lo ves session?, ¿no?, ¿no?, ¿no me ha escrito?, ¿sabéis por qué no lo ve?, porque session, está declarado, dentro del, if usuario ok, ¿vale?, entonces, esto lo que vamos a hacer es, hacerlo fuera, ¿vale?, porque si no solamente se ven esas llaves, ¿vale?, echamos un segundo de log, aquí, ¿vale?, para que desde aquí, al hacer logout, también pueda verlo, entonces, get attribute, el atributo se llama, usuario, ¿vale?, esto se pone en rojo, porque lo de la derecha es un object, y lo de la izquierda es un string, entonces lo que hago es que casteo, ¿vale?, y ahora lo que tengo que hacer es, sacarlo de la variable application, ¿vale?, ¿cómo lo hago?, bueno, pues yo tengo mi array list, de strings, que es la lista de conectados, que es de la variable application, ¿no? ¿me la he declarado dentro o qué? todo esto, no está declarado application, ¿veis? ah, está claro, está dentro, ¿vale?, esto hay que sacarlo fuera, para que se pueda ver desde ahí también, ¿vale?, entonces en mi variable application, punto, get attribute, ¿vale?, y capturo el atributo que se llame usuarios conectados, esto me va a devolver un array list, de strings, ¿vale?, esto es lo mismo, se pone en rojo, porque lo de la derecha es un object, y lo de la izquierda es un array list de strings, ¿vale?, los casteo, bueno, no es que lo de eso, vale, ahora lo que hago es a esta lista conectados, uso un método que es el método remove, ¿vale?, ¿y qué le hago remove?, le hago un remove de usuario, logout, ¿vale?, y vuelvo a setear el atributo de application, ¿lo veis eso?, es decir, lo cojo, le quito el usuario que se ha querido quitar, y lo vuelvo a subir a application, ¿vale?, así que, bueno, esto tal cual, lo puedo hacer así, solo que aquí, en vez de usuarios conectados, es listar conectados, ¿vale?, es un cambio de nombre, y, como el tío ha hecho logout, ¿dónde hago?, ¿dónde le mando?, pues le mando, a index.jm, ¿ok?, ¿está aquí, listo?, vale, grabamos, le damos al play, vamos a cerrar todas las otras instancias, ¡uepa!, me voy a pulir en el Chrome, no, en el bocilla no está, nos abro la bocilla, usuario, Luis, no, Manuel, 1, 2, 3, 4, ¿vale?, vale, lo conectado es Manuel, ahora con este, con el mochila, voy a copiar esta dirección, cuando yo intente entrar en esta dirección, que esto no lo he contado, igual lo he contado, voy a empezar, cuando yo intente entrar en página privada, JSP, desde el Firefox, página privada va a ver, si tengo sesión, ¿vale?, página privada, JSP, ¿vale?, mira a ver, si el usuario es nul, y si es nul, me manda de vuelta al index, ¿vale?, eso es lo que quiero que haga, entonces, si yo pego esto aquí, y entro, me manda al index, que es como tiene que ser, ¿vale?, porque si no, yo estaría viendo una página privada, sin estar logrando, y aquí ponemos a Pepe, 1, 2, 3, 4, entrar, y me sale Manuel y Pepe, bien, ahora, yo soy Pepe, ¿vale?, entonces, si me voy al Chrome, como os he dicho antes, la página de Chrome por sí misma, no se va a actualizar, ¿vale?, si Manuel se desloguea, y todo funciona, esta página me va a mandar al index, y cuando vaya al Firefox y se actualice, desaparecerá Manuel, ¿vale?, he hecho el logout, me he hecho efectivamente, y aquí cuando hago F5, vale, efectivamente, Manuel me ha desaparecido, ¿vale?, porque lo he quitado de la application, ¿ok?, bueno, pues entonces aquí habéis visto como es el logout, y, eh, bueno, de hecho, de hecho esto no está del todo, no está del todo bien, ¿vale?, ¿por qué?, porque, porque, porque no está del todo bien, porque aunque yo haya hecho logout, y haya quitado al tío de la session, perdón, del session, de la application, si yo voy a página privada, JSP, me dice, hola Manuel, la sesión sigue activa, se me ha olvidado destruir la session, ¿vale?, entonces, de la application lo he quitado, pero la session sigue activa, entonces, ¿cómo tengo que hacerlo realmente? En el serlet, si el tío se quiere desloguear, aparte de hacer esta cosa, lo que tengo que hacer es, session, punto, destroy, 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 vamos a hacer invalidate, destroy debe ser de otro lenguaje, ¿vale?, lo grabamos, entonces, este no nos, nos echa afuera, ¿vale?, porque ahora sí que es luz, entonces volvemos a arrancar la aplicación, usuario, Manuel, un, dos, cuatro, Manuel, el, el pep, eh, aquí, en la, en el, en el, ¿cómo se llama este?, en el, en el Firefox, me sigue diciendo que está PP, pero esto no es verdad, si yo hago F5, a ver, eh, bueno, es que no está destruida mi sesión, vamos a hacerla desde el principio, ¿vale?, vamos a hacerlo desde el principio, bien hecho, vamos, se han quedado sesiones ahí puestas, a ver, así, aquí está la sesión, vale, entonces, a ver, yo estoy con el Chrome, que está Manuel, ¿vale?, entonces, yo ahora aquí en el Firefox, voy a poner como PP, me dicen que está Manuel y PP, entonces, la prueba de fuego, es que cuando yo haga logout, desaparezca PP, pero desaparezca no solo del application, sino del session, ¿vale?, es decir, que cuando yo copie esto aquí, luego, después de hacer logout, no me deje entrar y me eche, ¿vale?, esa es la prueba de fuego, hago logout, vale, me ha echado, pero vamos a ver si, todavía estoy en sesión, y veo que no, veo que pongo esta dirección, hago control, control V, intento entrar y no me deja, ¿vale?, ¿por qué?, porque esa sesión mía ha desaparecido, ¿vale?, aquí se ha goberto 5, bueno, pues está solo Manuel, porque el otro se ha ido, ¿vale?, ¿entendéis la idea?, entonces creáis la sesión, le ponéis valores a las variables, a la variable usuario, o a la variable carrito de la compra, o lo que sea, ¿vale?, y, 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 y luego si queréis que se vaya, hacéis un destroy, bien, a ver, eh, voy a copiar esto, y voy a cerrar, ¿vale?, he cerrado el navegador, y me voy a, que era el Chrome, vale, voy a cerrar todo, vale, me voy al Chrome, en el Chrome tenía sesión, ¿verdad?, sí, si me estoy haciendo el control, control V, ¿era el Chrome?, ah, pues sí, sí me ha quitado la sesión, ¿vale?, a ver, lo que pasa que, a ver, fijaos, aunque me haya quitado, es que esto está con los navegadores, a ver, vamos a hacer otra vez, lo que quiero deciros es que, aunque yo cierre el navegador, y me quite la sesión, en la variable de application, sigo estando, es decir, manual 234, ¿vale?, fijaos que están dos manuales, ¿vale?, porque en el application sí que estaba, ¿por qué?, porque cuando yo doy al botón de cerrar, ¿vale?, no estoy llamando al logout del server, ¿vale?, con lo cual él sigue con su lista de usuarios, ¿qué debería hacer?, bueno, pues una opción es, con Javascript, capturar, intentar capturar, que no siempre funciona, el cerrar, el cerrar navegador, ¿vale?, el close window, ¿vale?, y cuando se cierra el close window, entonces Javascript, digamos, deprisa y corriendo, llame al server y le diga, oye, que este se hace logout, ¿vale?, para realmente sacarle de la sesión, ¿vale?, pero si ya es con Javascript, y bueno, no, a ver, no es Ajax, porque Ajax, la idea es que yo hago peticiones al servidor y actualizo, pero aquí no voy a actualizar la página, porque ya se va a cerrar, ¿vale?, y entonces, bueno, la cosa ya se complica, ¿vale?, pero que sepáis que por ahí andaría la cosa, eh, vale, voy a parar el vídeo, ¿vale?,